Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna, secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiar del nombre Pero no cambio la historia Se llamen como se llamen Para mí han sido la gloria Aaaaaah 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 Un secreto Un secreto de amor ¡Gracias!